¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ese que sigue grabando mi gotita de descenso y nos viste su mando No tiene conrebo, vive vacilando, aquí la del perfecto es que me estaba mandando No pido la valencia, el corazón no se controló, el amor es siempre que vea todas horas No tiene una novela que se llama su palabra, que es una bonita cero Que se pase el alicto, ningún proyecto, que es especialista que me gusta el equipo Y cuando me veis en la cinta patente, yo digo que la doña no tiene el sentimiento Mira qué linda es, mira qué linda es, mira qué linda es, no la quiero te. Mira qué linda es, mira qué linda es, mira qué linda es, no la quiero. Yo te quiero, tú me quieres, que me vamos a hacer, si por mí te dueles, así. Yo me quiero, tú me quieres, ¿qué le vamos a hacer si por mí te mueres? Hey, man, yo te sufrí, te necesito repetir, por encima de mi boca, que tenga igualidades, preparando, que me pierda el corazón como así. Te viento, yo te voy a irme natural, me escucho loco, eh, tú tienes que cambiar, quédate conmigo, te voy a te mostrar, preparando tu beso, eh, la verdad, tú eres como un tita, pero tú eres especial, me pongo tu carita y tu forma de hablar, quédate conmigo, te voy a te mostrar, preparando tu beso, eh, la verdad. Mira qué linda es, mira qué linda es, mira qué linda es, cómo la quiero, eh, mira qué linda es, mira qué linda es, cómo la quiero. Yo te quiero, tú me quieres, ¿qué le vamos a hacer si por mí te mueres? La te quiero, tú me quieres, ¿qué le vamos a hacer si por mí te mueres? Ay, familia, dame un besito, dirá que lo necesito pa' mi corazoncito Ay, familia, dame un besito, dirá que yo necesito caricias y besitos Ay, familia, dame un besito, dirá que lo necesito pa' mi corazoncito Ay, familia, dame un besito, dirá que lo necesito caricias y besitos Ay, familia, dame un besito, dirá que lo necesito caricias y besitos Ay, familia, dame un besito, dirá que lo necesito caricias y besitos Ay, familia, dame un besito, dirá que lo necesito caricias y besitos Ay, familia, dame un besito, dirá que lo necesito caricias y besitos Ay, familia, dame un besito, dirá que lo necesito caricias, dirá que lo necesito caricias Cada instructor trae su propio sabor a Zumba y a Charles, le trae su hip hop flavor y estoy muy agradecido por eso, es mi estilo, y me encanta So thank you so much, a year later and 30 pounds down, keep on going and Charles is all because of you Thanks a lot